¿Qué pasa con la venida de los señores de Marea Roja? Que gente inescrupulosa, con falta de valores, con falta de ética, ataca la institución. Y eso no lo vamos a permitir. El señor profesor Luis Granda, que ha sido el que ha llamado mentirosa a esta presidenta, que ha pedido la renuncia de esta señora presidenta, le tengo que aclarar lo siguiente al señor socio y al señor hincha. Hemos venido recibiendo un sinnúmero de denuncias de la forma fraudulenta, dolosa, que usaba su cargo en el Club Deportivo Nacional para sacar dineros y poner a jugar a los señores jugadores. Tenemos aquí nosotros su cheque retenido de 1.500 dólares, porque una madre con lágrimas en los ojos nos hizo llegar la denuncia por escrito, en la cual tenemos los audios y las conversaciones de este pésimo elemento y que mancha la gloria de la institución y mancha la gloria de todos los jugadores del fútbol ecuatoriano y sobre todo del Club Deportivo Nacional. Una gloria y una honra que nosotros no la hemos venido a dañar, que nosotros no la hemos venido a tachar, que nosotros no la hemos venido a indilgar, sino que las redes sociales, con tres oprótenes escrupulosos, lo han venido haciendo reiteradamente. Yo les voy a pasar en esta tarde y les voy a indicar las conversaciones de este señor con la madre extorsionándole y pidiéndole dinero, 3.000 dólares, los cuales fueron entregados la mitad del dinero y pese a ya no ser funcionario de la institución, le venía ofreciendo que le iban a incorporar al jugador, le llevaba en su vehículo a la concentración abajo en Tumbaco y de esa manera les venía engañando y extorsionando. También vemos que hay una convocatoria de un sujeto a recoger firmas para sacarnos a nuestra administración. Déjeme decirle que ese sujeto no tiene la calidad moral ni siquiera para nombrarnos y peor hacer tanto daño a la institución como le ha venido haciendo desde el día uno en que nos posesionamos. Este sujeto abusa de su trabajo, abusa de su profesión y también tenemos aquí las denuncias bien graves y delicadas de incluso un padre de familia que está en el exterior más de 15 años que este sujeto se ha adueñado de su vivienda. Este sujeto que abusando de los carnets de discapacidad se benefició de un vehículo, de un vehículo BMW. Señores, esta gente es la que quiere venir a estar en la administración de nuestra institución. No lo vamos a permitir. Digo no lo vamos a permitir porque yo fui elegida por cuatro años. apenas no llevo ni a cumplir siquiera los dos años de mi función y se han encargado de dañar nuestra imagen, de dañar toda la buena relación que hemos venido teniendo con los socios, con los hinchas. Aquí estuvieron el día de ayer los señores de Marea Roja y con mi frente en alta y con mi cara bien limpia les invité a que pasen, a que vengan, a que se sienten conmigo y que dialoguen todas las inquietudes y las mentiras que ellos dicen que las he emanado yo y no tuvieron la capacidad de ingresar. No quisieron y, al contrario, me amenazaron de muerte. Bajaron un solo video en el que aparentemente solo hicieron un plantón. Señores, yo no voy a permitir poner en riesgo mi vida, no voy a permitir poner en riesgo la institucionalidad del Club Deportivo Nacional y yo ya he puesto la denuncia respectiva por las amenazas de intento de asesinato que fui objeto el día de ayer. Claro, hay muchos señores periodistas que dicen que hay en la institución que tanto se quieren quedar arriesgando su vida, así como hay otros que dicen que pena que me da, me solidarizo. Pero son esos mismos medios de comunicación que dicen solidarizarse los que en reiteradas ocasiones asocian y llaman a la violencia a los señores socios e hinchas. Pero gracias a Dios, realmente me siento bendecida. Porque yo puedo caminar por cualquier lugar de Quito con mi frente en alto y viéndole a los ojos a cada uno de los señores cuando tienen una inquietud y les respondo con transparencia como se viene manejando esta institución. No creo que esté tan mal la institución cuando el año anterior la Comebol pidió que nuestro complejo sea utilizado para un campeonato de fútbol. No creo que esté tan mal nuestra institución cuando el día de hoy la Federación Ecuatoriana de Fútbol a partir del día 3 hasta el día 13 de septiembre están en nuestros complejos, están en Tumbaco, cumpliendo su preparación la categoría sub-20. No ha de estar tan mal nuestra institución cuando en múltiples ocasiones he recibido felicitaciones de mucha gente por la administración que venimos realizando. Pero también hay de los retractores que de una forma malévola, maliciosa y temeraria han incendiado todo esto para que yo sea atacada y no solo yo, sino nuestra querida institución que viene siendo tan mancillada por estos malos elementos. A los cuales yo sí les conmino a que recojan las firmas, hagamos la asamblea, les demostraré en la asamblea quién tiene la razón, quién miente y quién dice la verdad. Porque quien habla con la verdad siempre tendrá la razón. Pero quien a través de sus redes sociales y de sus manipulaciones quieren llegar a la institución no lo vamos a permitir. Ganen las elecciones, señores. Como un día les dije, no voy a dar informes financieros ni económicos de la institución porque eso se lo debo dar a los señores socios en el momento que se haga la asamblea. Nosotros no vamos a hacer una asamblea en este momento, sino hasta el mes de diciembre, pero sin embargo, con el derecho que le asiste al señor socio que recoja las firmas y venga y cumpla con los requisitos estatutarios, los daremos paso porque aquí no hay nadie a ocultar ni nada que temer. También les quiero manifestar, señores socios e hinchas, que yo siempre les he combinado y les he dicho que las puertas están abiertas de nuestra querida institución. que vengan en grupo de 25, que se sienten y trabajen y no solo eso, sino que ingresen a nuestras cuentas y vean con la transparencia que se ha venido manejando. Que vean con las manos limpias, porque sí, sí, puedo decir con la boca llena, las manos limpias y aquí los dineros que han ingresado de una o de otra manera han sido manejados con absoluta transparencia, pagando absolutamente todo. No me voy a referir a la cloaca con la que yo recibí nuestra querida institución, porque era una cloaca, señores, en lo administrativo, en lo deportivo, en lo financiero. Y en muy poco tiempo le hemos devuelto toda esa honra a esta gran institución. Al igual que ustedes, al igual que ustedes, yo soy una hincha más, no solo una socia ni la presidenta. También me duele cuando perdemos, también lloro cuando perdemos. Pero no por eso voy a dejar de apoyar como presidenta a todos y cada uno de los jugadores, al cuerpo técnico que está presidiendo en este momento a nuestra querida institución. Vamos a esperar la segunda fase que la tenemos por delante y estamos seguros, y yo estoy muy segura y confiada de que los jugadores van a demostrar dentro del campo de juego lo que es amar a nuestra querida institución. También me voy a permitirles informarles de parte de la presidenta que hemos tenido que tomar una decisión muy dolorosa, pero muy importante para la institución al tener que sancionar al señor jugador Johan Padilla por dos meses, porque en la concentración que estuvimos, tuvo contacto al salirse del área de bioseguridad donde todos nos encontrábamos y tener contacto con X persona. Eso le conllevó a tener un contagio del COVID que hoy, con una pena tan grande, uno tiene que decir, ha sido excluido de la selección ecuatoriana de fútbol. Selección ecuatoriana de fútbol a la cual jamás nos hemos opuesto y que al contrario, con todos sus errores y con todos sus defectos que ha faltado el jugador a la institucionalidad, le hemos apoyado. Pero eso no puede seguir más. La mala conducta se la tiene que castigar de acuerdo a los reglamentos y estatutos de la institución. Hacemos conocer eso de la voz oficial a fin de que no salgan más tarde a decir que se está cometiendo alguna ilegalidad. Nosotros siempre estaremos justos y seremos justos como tienen que ser. Decir las cosas de frente y hablar con cada una de las personas cuando nos preguntan y hacerlo hoy a través de nuestras redes sociales a fin de que sepan la verdad. También les invito y les conmino a que de hoy en adelante vamos a trabajar con ustedes unidos, cogidos de la mano como ustedes lo quieran hacer aquí en la institución o fuera de la institución aportando su granito de arena sea económico o sea de cualquier manera pero siempre y cuando haciendo las cosas por bien de la institución. Acabemos ya con esta mala influencia que tienen muchos de los señores hinchas que yo les conozco y les he podido mirar a los ojos y que el día de ayer uno de ellos me dijo qué pena señora presidenta que nos hayan tenido que traer obligados acá pero usted sabe que nosotros tenemos que cumplir tenemos quien nos dirige esto y quien ha financiado esto pero eso lo vamos como ya les indiqué que se transmita y que se haga la transparencia a través de la fiscalía donde nosotros hemos presentado la denuncia porque ya basta de tanto atropello ya basta de tanta falta e irresponsabilidad del manejo de esas redes sociales que como yo les digo para mí no me importa pero aquí ya va más allá de Lucía Vallecilla aquí estamos hablando de un grande del Club El Nacional que ninguna hincha que ningún socio y que ninguna persona manche más nuestra querida institución porque somos nosotros la que le estamos manchando no el vecino de patio no el compañero de cancha no el dirigente no el que nos toca jugar semana a semana sino nosotros mismos quienes decimos amar a la institución quienes nos llenamos la boca queriendo ser los salvadores y que lo único que hemos hecho es cada día dañar y manchar más la imagen señores siempre las puertas están abiertas y les invito a que vengan a nuestra querida institución cuando ustedes lo deseen que Dios nos bendiga a todos y que Dios les bendiga más a ustedes que tienen un corazón que tienen que sanarlo porque sanado su corazón sanarán el alma y sus actitudes una linda tarde para todos